Todo sobre el Diplocaulus Este mob de aquí Acaba de morir Ah no, porque se lo han comido, vale, ya que había muerto Contra un calamar, vale, este mob de aquí Básicamente lo podemos tamear con el látigo Evidentemente, y bueno, come peces Vale, es agresivo, es decir Va a atacar a otros mob, y básicamente lo podemos Dar a Ordenes con una Nautilus Shell, vale Es, bueno, es un mob muy muy Pequeño y también muy muy débil Vale, y nada, vamos a tamear Alguno, ahí está tameado, vale, y nada No hacen nada, simplemente Es un pez así, medio Medio pocho, como veis el tamaño es el que es Vale, pero bueno, es un dinosaurio